Yo había puesto a correr todos los días por la madrugada, con ensalada, navada, con carne, hechuga, hechuga, vegetales, probólicas, no era bien. Más oye solamente rebajé, con ejercicio. Oye, dame esa recera, que mira, yo tengo que bajar también. ¿Qué hago? ¿Tapi? ¿Qué hago? Yo me tomo una pastilla para rebajar. Sí, bueno. Un natural. No me acuerdo el nombre, pero usted hay que buscar la mejor pastilla de rebajar natural. No me la tiene que decir. Sí. A buscamos una pastilla para rebajar, y la pastilla para rebajar te he quitado el hambre. Ah, bueno. Te he quitado el hambre. Entonces, comer ensalada, comer vegetales, entre menos carbohidratos mejor, de vez en cuando puedo comer tu agua pasada, una vianda, pero entre menos mejor, y agua, el azúcar, olvídate de eso, y de vez en cuando podés comerte una, podés aguantar lo que tú quieras, cuando un día de semana, un domingo, un sábado, te come en el... Para seguir los consejos, mira, yo tengo mucho, yo te he seguido mucho tu música. Ay, correo. Por no. Yo soy vago, yo soy vago. Empecé a caminar, caminando. No, pero tú caminabas ahí. ¿Estás caminando? Tú dabas tus buenas caminetas en vivo. Claro, he caminado más que nadie. Incluso. Yo he caminado en mi casa... Por eso tenaste un chale y todo. Yo he caminado en mi casa del monte. ¿Ahí yo? En medio del expreso, con el expreso, con los carros que el pueblo me chocan, me hacían aguaje, me hacían aguaje, me lo ha hecho mal y yo no voy a morir como a Dios. Bueno, hablando de caminar, ¿qué te pasó aquella vez que te hice?